Para ti me quedo cáncer Ay, luego me hablan y me dicen No, por favor, avienta los porras Porque la cosa está muy gacha y muy rara Pero no, vas a estar querendón Eso es la parte fundamental de ti Me quedo cáncer Si tú tienes el corazón apapachado y alborotado Todo te sale muy bien Pero si estás así como capachurradón Y que quiero y no quiero Y jalando el papel del baño No, sabes que toda esta semana vas a andar todo perdido Y chococillo Pero vas a andar muy caliente ya Todavía no hay prisa la primavera Y ya estamos bien enjundiosos Así es que cáncer, el amor La serenidad El sentirte seguro y amado En esta semana te va a dar la fuerza que necesitas ¡Cáncer!